Música Música Tienes ojeras sumadas y las uñas de color Música Música Tienes ojeras sumadas y las uñas de color Música Música Mejor somos los telones que a veces réponsear Música Música K a mio нек Distributor Música 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 Y el rato se debe colorar pero se vuelve a pintar Y ahora sí, igual te quiero Que escuches a este ranchero que viene a mi llamar Porque enamoras, hay mucho Y ella sí la quise un poco y ella no es Y ella sí la quise un poco y ella no es